Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo otro vídeo de vuestra temática favorita que últimamente lo está reventando y es el marketing. Os traigo una campaña muy reciente de hace unos días de Burger King que se ha viralizado a lo bestia y que la verdad es muy pero que muy simpática. Hablamos ante todo de una campaña muy pero que muy llamativa, ya que básicamente Burger King lo que nos enseña básicamente es cómo se pudre una hamburguesa suya. Sí, sé que puede sonar gracioso, ¿qué clase de genio del marketing se le ocurre vender una hamburguesa podrida? Pues tiene su sentido. Burger King ha lanzado esta campaña para anunciar que va a dejar de utilizar conservantes artificiales en sus hamburguesas. Maniobra que ya hizo McDonald's hace un par de añitos, al menos en Estados Unidos. Pero bueno, antes de empezar a analizar la campaña primero os voy a poner el anuncio y después comentamos. ¡Suscríbete al canal! La verdad que la campaña está muy bien orientada porque realmente el anuncio que te ponen es el típico vídeo que tú te pones a las 2 de la mañana en la cama a verlo sin ningún tipo de sentido y sin saber por qué pero es divertido ver cómo hay cosas que se pudren o cómo se destruyen o cómo, yo qué sé, cómo se queman. A la gente le llama la atención este tipo de cosas, estos timelapse. Vamos, estoy absolutamente convencido de que absolutamente todos los que estamos en este vídeo hemos perdido el tiempo viendo este tipo de timelapse, ya sea destruyendo objetos, ya sea aplastando objetos, dejando que se pudran. Nos encanta este tipo de cosas porque son muy llamativas. Con este tipo de campañas tenéis que entender algo. Tanto McDonald's como Burger King como cualquier cadena de comida rápida recibe numerosas críticas por realmente lo que venden, por comida que realmente no es saludable. Por ello intentan, digamos que, distraer las miradas de que están vendiendo comida basura con, digamos que, responsabilidad corporativa con este tipo de campañas. Fijaos como tanto McDonald's como Burger King con sus campañas siempre buscan hacerse ver como algo saludable o sano o responsable corporativamente. ¿Cuántas veces habremos visto a McDonald's o a Burger King hacer este tipo de campañas? De nuestros vegetales, son frescos, de temporada... Ese sabor especial de McDonald's, que todos reconocen, se logra cuidando cada detalle. ¿Quieres conocer uno de sus ingredientes más importantes? Para descubrirlo, tenemos que ir directamente a nuestros huertos. Los vegetales de McDonald's vienen de lugares como estos. La lechuga es una planta que necesita zonas de gran amplitud térmica para crecer. Por eso, buscamos lugares con días de calor y noches de frío para producir nuestros cultivos. La zona tiene un clima costero, temperaturas un poco más bajas que la zona de Santiago, que es muy buena para producir lechuga escarola. Se produce con todas las especificaciones que tiene McDonald's en cuanto al cultivo mismo, a los cuidados que hay que tener. Una de las cualidades que distingue la lechuga de nuestros sándwiches, grubs y ensaladas es su frescura. Por eso, cuando la cosechamos, al amanecer, la mantenemos refrigerada a una temperatura óptima de conservación, para que mantenga sus cualidades intactas desde la naturaleza hasta nuestra cocina. Al ser un cultivo corto y de rápido crecimiento, un factor muy importante para asegurar la calidad de nuestra lechuga es el trabajo de nuestros productores. Ellos realizan un seguimiento diario de toda la huerta revisando detalladamente el estadio, la sanidad y el desarrollo de cada una de las plantas. Su trabajo nos enseña que con entrega y dedicación podemos obtener lo mejor de la naturaleza. Ya descubriste de dónde viene la lechuga de McDonald's. Muy pronto podrás conocer el origen de muchos de nuestros ingredientes. Y tenemos la fundación McDonald's para ayudar a los niños pobres. Y nuestra carne es de ganado español criado en la sierra de Guadarrama con unas vacas súper felices y unos prados súper verdes. Así que ¿quieres saber de dónde viene la carne de nuestras hamburguesas? ¡Vamos, vamos! Para empezar, tiene que venir desde campos como este. Aquí las condiciones del clima y el suelo son perfectos para los estándares de McDonald's. Pero criar ganado es mucho más que ubicar animales dentro de un potrero. El trabajo va más allá. Acá en el fondo criamos animales de pedigree que son registrados en la SAGO, Sociedad Agrífola Ganadera de Osorno. Nosotros vendemos un producto 100% de la raza que producimos. Además de los cuidados para el bienestar del animal, es preciso cuidar su alimentación. Nuestros animales son engordados a pastoreo presentando una mejor calidad nutricional que aquellos que son engordados con granos de avena, cebada, sorbo y maíz. McDonald's acepta algunas de las mejores razas bovinas. Aquí se cría la Hereford, Angus, entre otras. Hereford y Angus que son razas británicas y algunas continentales como Charolais y Belga Azul. Pero también hay una enseñanza muy importante a tener en cuenta. Solo es posible una carne de buena calidad cuando el animal es bien tratado. Ya descubriste de dónde viene la carne de nuestras hamburguesas. Muy pronto podrás conocer el origen de nuestros ingredientes. Este tipo de campañas que al final no dejan de maquillar lo que tienen detrás. Sí, tú puedes decir, vamos a quitar los conservantes en nuestras hamburguesas para que sean más naturales, pero eso no deja de quitar lo que realmente hay detrás. O sea, una mierda le quitas los conservantes y no deja de ser una mierda. Y esto es al final lo que le pasa a este tipo de compañías que son conscientes de que venden comida basura, comida que no es saludable y con la tendencia que hay últimamente hacia la comida saludable, la comida natural, pues es como que se sienten un poco atacadas, reciben muchas críticas. En Estados Unidos sabéis que hay graves problemas de obesidad infantil. Y pues al final son compañías que se ven en una tesitura bastante grande. Y lo que intentan es maquillar con este tipo de campañas, ya que le vamos a quitar los conservantes, todo más natural, como os digo, las vacas felices y demás, y les ponemos música. Ese tipo de cosas para maquillar un poco lo que hay detrás. Pero es que lo que os digo, al final, una mierda con conservantes es una mierda. Y una mierda sin conservantes es una mierda. Que sí, que a todos nos encanta pegarnos un McDonald's y pegarnos un Burger King, pero también somos conscientes de que no es comida sana. Entonces este tipo de campañas van orientadas sobre todo a eso, a que la gente, al menos de forma inconsciente, tengan una mejor imagen de Burger King y de McDonald's. Es más, el primer vídeo que hice de mi canal fue del cambio del logo de McDonald's. Algunos acordaréis que en sus inicios McDonald's tenía un color rojo, un rojo vivo, y con el tiempo pasó a tener un color verde, así como más ecológico, más amigable. Y fue precisamente por esto, para dar una imagen de comida más sana, de un entorno más saludable. Porque el rojo es como muy agresivo y da más imagen de comida rápida. Fijaos cómo los establecimientos de McDonald's han cambiado absolutamente de forma radical. Se convirtieron en sitios como muy eco-friendly, ¿no? Con madera, espacios muy, no sé, muy modernos en ese ámbito. No es la típica imagen que da una cadena de comida rápida. Y es una de las grandísimas batallas que tienen este tipo de compañías de cara al futuro. Porque hay una tendencia hacia lo ecológico, lo natural y demás últimamente que es absolutamente imparable. O sea, yo muchas veces suelo comentar que si queréis conocer cuáles van a ser las tendencias que van a venir a España, lo único que tenéis que hacer es pegaros un viaje a Estados Unidos y gran parte de las tendencias que están consumiendo allí seguramente acaben llegando a España. Lo que pasa es que ya sabéis lo que pasa con España, que todas estas tendencias no llegan con retardo, no llegan con 4 o 5 años de retardo. Además que el caso de Estados Unidos es muy curioso porque se tiene un poco la imagen de que tienen un grandísimo problema de obesidad y que realmente hay muchísima comida basura. Y es cierto, o sea, realmente yo en Estados Unidos he visto que hay muchísima comida basura y a muy bajo precio. Esto hace que la población que tenga menor poder adquisitivo tienda a tener mayores problemas de sobrepeso y de obesidad. Porque al final la comida rápida es muy pero que muy barata en Estados Unidos. Pero también hay algo muy curioso en Estados Unidos y es que hay muchísima oferta de comida rápida y lo más bestia, pero a la vez también tienes mucha más oferta de comida sana que lo que puedes tener en España. En España tienes muchas menos opciones de restaurantes, de comida ecológica o de comida sana o supermercados que tienen este tipo de productos que en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy curioso porque a la vez de que tienen lo peor, de todo lo peor en cuanto a comida basura, también tienen muchas más opciones dentro de lo que es la comida ecológica, la comida sana. Y esto es una tendencia absolutamente imparable. Últimamente está cogiendo mucha fuerza lo que es el ecologismo, todo lo que sea la lucha contra los plásticos, cambio climático, comer sano, ecológico, comercio justo y demás. Y está cogiendo mucha fuerza. Lo que hacen las empresas es sumarse a este carro. Y lo que está haciendo Burger King con esto es sumarse al carro del ecologismo y demás. Porque al final esta campaña es esto, es regalar un poco los oídos de bueno, vendemos mierda pero ahora os vamos a vender mierdas inconservantes. Al final es un poco una campaña buenista. Y además el formato de la campaña viene un poco en respuesta a esos vídeos que se empezaron a hacer virales de algunas hamburguesas de McDonald's que las comparaban con una hamburguesa natural y las ponían en un timelapse a ver cómo evolucionaban. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y al final te dabas cuenta en el timelapse de que la hamburguesa natural a la semana ya estaba podrida y la hamburguesa de McDonald's te duraba igual casi más de un mes prácticamente intacta. Claro, tú imagínate la cantidad de conservantes artificiales que puede llevar la hamburguesa de McDonald's para aguantar prácticamente 84 días intacta, pero absolutamente intacta. Esto generó un grandísimo impacto porque la gente se quedó alucinada. O sea, una hamburguesa de McDonald's prácticamente aguanta un ataque nuclear con esos conservantes. Imaginaos la cantidad de conservantes que tiene que llevar y provocó que McDonald's quitara todos estos conservantes artificiales en algunas de sus hamburguesas en Estados Unidos. No tengo la certeza si el resto del mundo también lo ha hecho. Sé que en Estados Unidos sí que lo hizo y al final todo vino como respuesta a todo esto. Y como os digo, Burger King hace exactamente lo mismo con esta campaña. Una campaña que es llamativa porque a todo el mundo le gusta ver este tipo de cosas. Nos encantan estos vídeos de timelapse, de ver qué pasa con esto cuando pasa un tiempo, cómo se pudre. Es llamativo, la gente lo va a compartir y la verdad que yo creo que es una buena campaña. Una buena campaña, pero como os digo, no quita lo que realmente hay detrás. Y es intentar maquillar lo que es imposible de maquillar. O sea, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Esto es como cuando hubo la polémica del aceite de palma y de repente pues todas las marcas te ponían su etiquetita de sin aceite de palma. Esto es puro marketing, señores, era puro marketing. Si de repente surge esta polémica, pues las empresas se aprovechan de esto. O sea, al final tienes que entender que detrás de todo esto no es que realmente a las empresas les preocupe tremendamente este tipo de cosas. No, simplemente viene una oportunidad de regalarle los oídos a ciertos consumidores que van a ver en esa etiquetita de sin aceite de palma o sin conservantes artificiales algo que les gusta, que lo van a ver con mejores ojos, que van a cambiar la percepción sobre la empresa. Pero al final es negocio, ¿sabes? Es que todo es negocio. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este comentario de esta llamativa campaña de Burger King. Dejadme vuestra opinión en los comentarios si os gusta la sección. Yo si veo que hay tremendo apoyo, lo compartís a muerte, os suscribís, dejáis un like. Intentaré traer más campañas publicitarias y más tema marketing porque sé que os encanta, es de lo que más os gusta en este canal. Pero bueno, señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.